Por tus besos y caricias vivo triste Y mis ojos de llorar secos están Con recuerdo aquella tarde que te fuiste De mi lado para nunca regresar Si recuerdas que tú me mandas de hablar Para decirme que tú ya no me amabas Yo lloré lágrimas negras por tu amor Al saber que aquella tarde me dejaba Amorcito, como te quiero Ahora sufro y así seguiré sufriendo Del recuerdo de tu amor que me atormenta Yo le pido a mi Dios que así lo pague Pa' que sufras lo que en mi alma esta tristeza Es inútil que yo siga esperando Mi ilusión y mi esperanza ya se fueron Por los besos que nos dimos fueron dulces Y tu alma con mi alma ya murieron ¡A que sufras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!